Muerte en Retiro, Tengo Tusi, Coca y Faso, los que comprometen al empresario Sáenz Valiente. Los investigadores de la muerte de Emili Rodríguez, la modelo brasileña que murió el 30 de marzo al caer de un sexto piso desde un departamento del barrio porteño de Retiro, lograron recuperar del celular de Francisco Sáenz Valiente. El empresario agropecuario, que estuvo detenido por el caso, habría escrito una serie de mensajes que lo comprometen al menos con el ofrecimiento que hizo aquella noche de las drogas que compró para consumirlas con las mujeres que invitó a su casa. Entre ellas la víctima, informaron fuentes judiciales, según reproduce la agencia Telam. Se trata de una serie de mensajes que aquella madrugada el empresario del agro y minero intercambió con dos de las testigos clave de la causa y que, según algunas fuentes judiciales, podrían involucrarlo con el delito de facilitación de estupefacientes. Una de las dos imputaciones por las que la Fiscalía y la Querella pidieron que vuelva a prisión. Tengo Tusi, Coca y Faso, les habría informado Sáenz Valiente en la previa a la madrugada fatal. Allí quedaría claro que Sáenz Valiente, de 52 años, le ofreció primero a una de sus amigas y luego a otra la posibilidad de ir a consumir marihuana. Cocaína y Tusi, una potente droga de diseño, mal llamada cocaína rosa, que combina los efectos alucinógenos del LSD con los eufóricos del MDMA. Estos son algunos de los estupefacientes que, por los exámenes toxicológicos, ya se sabe que Millie consumió antes de caer del sexto piso. La secuencia de mensajes incorporada a la causa y a la que accedió la agencia Telam. Se inició a las 0, 43 del pasado 30 de marzo, cuando Sáenz Valiente dialoga con su dealer para encargarle las drogas. Hola, ¿qué tal? Dos blancos y uno tus, sic, pide Sáenz Valiente al encargar cocaína y Tusi, que también se escribe Tusi y cuyo nombre proviene de la pronunciación en inglés de la sigla 12b grande. Comillas cuánto tiempo, avisa cerca, sic, y comillas cuánto todo, son los otros mensajes que intercambia con su proveedor de drogas. A la 1, 31 y cuando ya tenía las drogas en su poder, Sáenz Valiente invitó a su casa a una de las testigos de la causa no será identificada en esta nota para resguardarla. Con estos mensajes, comillas querés venir, bueno avisa, escuchando música, solo. A los audios que su interlocutora le envía, Sáenz Valiente responde, con algunos mensajes con errores de tipeo. Con clara referencia a que tenía drogas para ofrecer, tengo coasa, sic, dice primero y luego intenta aclarar, tus cox faso, sic. En clara referencia a que lo que tenía era Tusi, cocaína y marihuana. Escribí bien a HDP que no entiendo, le recrimina la mujer, a lo que Sáenz Valiente le aclara. Ya sin dejar ninguna duda, con este mensaje, Tusi Blanca Faso. Ah, tenés de todo. HDP. Por 10 voy dos horas nada más. Ya te conozco a mi xxxx, le escribe la testigo quien. Luego de que Sáenz Valiente le menciona la dirección de su casa, Libertad 1542. Y le envía la ubicación, le confirma a la 1, 52 que pide auto y que le avisa cuando esté en la puerta para que pague el carro. La otra secuencia de mensajes es con Juliana Magalá Esmourao, una médica brasileña que es testigo clave de la causa porque es la amiga que llevó a Emilia a la casa de Sáenz Valiente. A la 1, 36, el empresario le mandó un audio en el que declina la posibilidad de ir a un bar de Palermo donde él ya había estado y la mujer se encontraba. Y le pide a ella que vaya con amigas a su departamento. No boluda, yo ya fui a Isabel. No voy a volver a Isabel gorda, yo ya estoy acá. Anda Isabel y trae a tus amigas para acá. Yo ya hice, ya salí de Isabel por vos. Le dijo Sáenz Valiente a Juliana, según la transcripción del audio que consta en la causa. Ahí vamos le contesta la mujer a las 2, 14 de la madrugada, y se sabe que un poco más de una hora más tarde. A las 3, 21 de la madrugada, Juliana llegó al departamento con Emilia y otra chica llamada Daphne. Por otra parte, en el marco de esta causa, mañana a las 10 los jueces de la sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional realizarán una inspección ocular en el departamento de Sáenz Valiente. Si bien el empresario ahora está en libertad con una falta de mérito dictada el 18 de abril por el juez de la causa. Martín del Viso, la Fiscalía y la Querella pidieron que vuelva a prisión por femicidio. Que prevé una pena de prisión perpetua, y facilitación de estupefacientes y de un lugar para usar los que. Según la Ley de Drogas 23, 737, se castiga con prisión de 3 a 12 años si es a título gratuito. De acuerdo con la investigación, aquel 30 de marzo, tras una madrugada de excesos con ingesta de alcohol, marihuana, cocaína y tusi, Rodríguez sufrió un aparente brote psicótico. A las 9.18 terminó cayendo por una ventana desnuda al patio interno del pulmón de manzana del edificio. Cuando en el departamento solo estaban Sáenz Valiente y Magalá Esmurao, en una muerte que la justicia intenta dilucidar si se trató de un femicidio o de un suicidio en el marco de algún tipo de ingesta de estupefacientes.